Vamos a compartir un poco sobre cada uno de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, les voy a comentar un poco sobre cada uno de ellos. Nos acompaña el día de hoy el doctor Vidal Guerra de la Cruz. Él es biólogo por la UNAM. Él realizó estudios de maestría en la División de Ciencias Forestales en la Universidad Autónoma Chapingo y también tiene un doctorado en la Universidad del Norte en Arizona, en Estados Unidos. Él también cuenta con una amplia experiencia en el manejo y conservación de recursos forestales de clima templado. Actualmente, él es investigador titular del INIFAP. También nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Alvarado Huizar. Él es ejidatario del ejido Chavarría Viejo. Él ha ocupado algunos cargos en este ejido, como bien pueden ser tesorero de la mesa directiva, promotor forestal comunitario, así como presidente del comisariado ejidal. Él, durante su gestión, ha logrado diversos logros, como por ejemplo la modernización de la industria del acerrío, instalación de una estufa secadora, así como creación de una empresa forestal comunitaria para separar la industria de la extracción forestal elegido, entre otras cosas. También nos acompaña el ingeniero David Domingo Rafael. Él es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Universidad Autónoma Chapingo. Él también cuenta con una maestría tecnológica por el Colegio de Postgraduados también de Chapingo y actualmente elabora como consultor ambiental forestal de la zona federal marítima y terrestre. También nos acompaña el señor Antonio Herrera, él es presidente del comisariado ejidal ejido Llano Grande en Puebla. También nos acompaña el señor Mario Guadalupe Gómez Juárez, quien es presidente del comisariado de bienes comunales de Santa Catarina Ixpeji en Oaxaca. Y el señor, el ingeniero, perdón, Juan Manuel Casian Santos, que también se va a conectar en unos momentos. Él es actualmente consultor forestal en el estado de Durango. Entonces, como ven, tenemos el día de hoy un panel bastante diverso y bastante rico de diversas zonas del país. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestro moderador, al ingeniero Mario Antonio Mosqueda Vázquez, quien es coordinador general de producción y productividad. Y el día de hoy nos va a estar acompañando en el evento. Muy buenas tardes, ingeniero Mario. Gracias. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este panel virtual que hemos denominado Bosques Templados en México. En el marco del Día del Árbol y Fiesta del Bosque, que la CONAFOR ha diseñado para celebrar estos eventos tan importantes. Quiero hacer una pequeña introducción relacionada con la caracterización de este panel de Bosques Templados. ¿Por qué escogimos este panel de Bosques Templados? Hay varias razones. En principio, el 35% del territorio nacional se considera como una superficie forestal arbolada. Esto representa el 65%, 65 millones de hectáreas en el país. La otra parte importante también es que alrededor de 15 millones de hectáreas tienen potencial para el aprovechamiento comercial. Y de estos 137.8 millones de hectáreas, el 24% son Bosques Templados. Podemos considerar que los Bosques Templados están presentes en todos los estados del país, con excepción de Tabasco, la península de Yucatán y Baja California Sur. Todo el resto del país tiene bosques templados. La otra parte importante es que en estos ecosistemas, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en materia de biodiversidad. Y también importante es que México tiene el primer lugar en cuanto a número de especies del género pinus, que es característico de los Bosques Templados del país. Bien, con este contexto de la importancia que tienen los Bosques Templados del país, hay una contribución muy importante de los Bosques Templados, no solamente en materia de producción de madera, sino también en producción de servicios ecosistémicos. Y uno de los servicios ecosistémicos, sin duda, es una parte de agua. y que están contribuyendo a las áreas bajas. Entonces, esta es la gran importancia que tienen los Bosques Templados en las partes altas del país. Y esa es una de las razones por las cuales escogimos el tema de Bosques Templados. Bien, para continuar con este panel, y ya presentados nuestros colegas que van a estar participando, pasaríamos de manera inmediata al panel y yo estaré haciendo preguntas a los seis participantes y que nos puedan estar dando sus puntos de vista con relación a los Bosques Templados. En principio voy a dirigir la primera pregunta a los productores y la dirigiría en principio a Miguel Ángel Alvarado Huizar, que es el presidente de la Asociación de Agricultores de la Región del Salto. Y le preguntaría que nos pudieran platicar un poquito sobre cómo la comunidad o elegido la comunidad que representa se ha apropiado del manejo forestal. Entonces, si pudiera platicarnos un poco, ingeniero, sobre este tema. Sí, buenas tardes, con todo gusto. Yo creo que en nuestra zona pues hay antecedentes de manejo forestal de más de 100 años y que bueno, pues eso quiere decir que los bosques en la actualidad pues los hemos manejado pues de cierta manera en muy buena parte bien porque aún los tenemos en producción y pues eso depende mucho de la apropiación que han tenido nuestros ejidatarios y comuneros de esta zona en la participación en los manejos de los bosques. Y bueno, a diferencia de otras partes, aquí con nosotros las unidades de manejo forestal pues son los propietarios de los propios bosques los que son los dueños de esas unidades de manejo forestal. Y bueno, pues ahí han participado diferentes técnicos, prestadores de servicio que pues han cuadrubado a que nosotros como productores pues estemos totalmente apropiados de los que es el manejo forestal. Entonces, aquí tenemos una gran biodiversidad. Aquí los ejidos pues hemos también diversificado en las cuestiones productivas. Hemos buscado pues la modernización de la industria en lo que es ya la parte industrial y bueno, pues eso también pues ha llevado a tener beneficios económicos con los valores agregados que le estamos dando a la madera. Entonces, en la parte de lo que es el tratamiento a los bosques, de la parte silvícola pues hemos pues trascendido porque pues una prueba de ello es la certificación internacional de FSC por buen manejo forestal. Tenemos gran parte de la zona casi 200 mil hectáreas certificadas por buen manejo forestal y pues esos resultados de buen manejo pues se reflejan en la gente en los bolsillos de los ejidatarios y de la derrama económica que se tiene por la cuestión de la extracción que se tiene por el valor agregado y últimamente pues estamos buscando que además de eso podamos tener otros servicios como lo mencionaba servicios ecosistémicos lo que es ecoturismo la cuestión de la producción de agua, de oxígeno que también son productos que se generan en nuestros bosques por el buen manejo y que además de esto pues este en la cuestión de la captura de carbono pues es algo que también estamos buscando cómo imporcionar en esa situación. Entonces yo creo que la base de esto ha sido que las unidades de manejo forestal los propios ejidos son los dueños de esto y que bueno pues este estamos buscando siempre innovar, avanzar y llegar hasta este momento que nos consideramos pues la primera reserva forestal del país y que la zona nuestra de aquí de la Sierra Madre pues ha colaborado bastante para que podamos decir que Durango somos la primera reserva. Muchas gracias ingeniero muy amable pasaría con el el señor Mario Guadalupe Gómez Juárez presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Ixtepeji preguntándole haciendo la misma pregunta en relación a que nos pudiera platicar cómo en la comunidad de Santa María Ixtepeji se han apropiado del manejo forestal. Sabemos que Santa María Ixtepeji tiene muchos años de trabajar en materia forestal y que se han diversificado de manera muy importante. Entonces si nos podría platicar un poco sobre cómo se han apropiado del manejo forestal en la comunidad de Santa María Ixtepeji. Adelante Don Mario. Bueno pues muy buenas tardes les agradezco por la invitación y bueno de la parte nuestra también queremos queremos este nuestra comunidad tiene bastante historia ¿no? Y realmente nos apropiamos del recurso forestal cuando termina la concesión que tuvo lo que fue antes Fapatux o fábricas de papel Tuztepec en febrero de 1983 fue cuando la comunidad por acuerdo de la asamblea general ya no aceptó realmente concesionar sus bosques y tiene el acuerdo toma el acuerdo de trabajar por su propia cuenta se enfrentó a un reto en los cuales bueno el acuerdo fue de trabajar por su cuenta y entonces fue cuando se formó lo que hasta hoy es la unidad productora de materia prima forestal en ese tiempo tuvimos también que pasar un lapso de tiempo no se contaba con lo que eran técnicos forestales para trabajar por lo tanto se tuvo que trabajar con un estudio que nos dejó también este papeler fábricas de papel con eso se trabajó trabajamos un tiempo hasta en el 86 cuando ya se pudo trabajar se formó se conformó el equipo técnico forestal por dos comuneros dos técnicos comunitarios y un técnico forestal externo entonces de allí se empezó a trabajar y esa es la forma como se ha venido trabajando hasta la fecha a través de un técnico externo y dos técnicos comunitarios de aquí de la comunidad esa es la manera como se han venido aprovechando como hemos venido este de no aprovechamiento y no solamente ya de los recursos solamente maderables sino también tenemos el aprovechamiento de los recursos no maderables aprovechamos hasta hoy en día lo que es el hongo blanco lo que son los productos navideños lo que es el homusgo y también hemos enfrentado situaciones difíciles a través de lo que es el aprovechamiento forestal pero también hemos estado enfrentando situaciones como son plagas las cuales también se están combatiendo en la comunidad muy bien muchas gracias don Mario y corrijo no es Santa María Xepeji Santa Catarina Xepeji me hubiera corregido usted bueno muy bien pues muchas gracias pasaríamos a algunas preguntas a una primera pregunta dirigida al doctor Vidal Guerra de la Cruz y yo le preguntaría al doctor Vidal Guerra qué aspectos técnicos sociales considera fundamentales para llevar a cabo el manejo forestal sustentable en los bosques en los bosques templados por favor doctor buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación en el padre realmente en términos de aspectos técnicos y sociales creo que al menos en la parte técnica una gran gran parte que se tiene que trabajar es el asunto del manejo y conservación de la biodiversidad ligada a los bosques productivos a los bosques bajo producción eso es algo que por muchos años se ha buscado se habla mucho de que los bosques manejados pues ayudan a conservar ayudan a preservar no sólo la cubierta forestal sino todos los otros recursos asociados como son la flora y fauna silvestre entonces ese es un asunto que creo que vale la pena resaltar en la parte técnica si bien los aspectos técnicos del manejo en términos de métodos de tratamientos silvícolas todo eso de alguna manera está bien fundamentado bien arraigado y casi bien definido la parte de asociación con otros recursos por ejemplo la biodiversidad la conservación de los suelos son aspectos que vale la pena enfatizar en los programas de manejo así mismo por ejemplo en el caso del agua pues se habla de cosecha captura de agua pero realmente en pocos lugares se ha medido se ha dimensionado entonces esos aspectos técnicos digámoslo así que se que se ligan al manejo de un recurso forestal que es la madera pues tienen que incorporarse poco a poco en los esquemas de manejo que tenemos y en la parte social yo aún cuando los productores acaban de hablar de Durango y de perdón de Santa Catarina pues hay mucha participación ciertamente de los comuneros de los ejidatarios sin embargo creo que esa participación todavía sigue siendo un tanto marginal tiene que entrar una participación más activa de los ejidatarios de los comuneros en algunos aspectos por ejemplo en los programas de aprovechamiento de las áreas de corta pues participan muchos ejidatarios y comuneros pero nada más se quedan ahí nada más son ellos los que andan pues no sé arrimando cortando publicando pero más allá de eso la otra gente que vive en las comunidades los ejidos casi no participan saben del aprovechamiento pero casi no participan entonces vale la pena buscar esquemas de participación organizada de los demás miembros de la comunidad un ejemplo claro es en el lo mencionó el señor Mario Gómez en Santa Catarina por ejemplo la colecta de hongos supongo que ahí participan hasta mujeres también participan tal vez niños no lo sé pero hay una apertura hacia el que más individuos comunitarios comuneros y ejidatarios entren al proceso de aprovechamiento de los recursos en este caso no madera en el caso del ejido llano grande también hay un ejemplo muy claro ahí donde las mujeres participan con un taller de artesanías y así supongo que en muchos de los lugares lo hay pero tenemos que buscar elementos o esquemas más sistematizados de participación con el fin de que se involucren o se sientan parte de los recursos forestales creo que en términos sociales yo destacaría eso como lo más relevante para abordar en el manejo hasta ahí dejaría muchas gracias doctor creo que hemos tocado temas muy interesantes desde certificaciones biodiversidad y yo haría algún comentario relacionado con San Francisco Coatlán en donde las áreas de corta hay 50 mujeres que están dedicadas al rescate de orquídeas de los árboles derribados entonces están trabajando en el rescate de las orquídeas y lo están reubicando dentro de los árboles residuales entonces creo que esta parte también es muy importante en materia de biodiversidad en materia de mejores prácticas de manejo para conservación de biodiversidad y hago el apunte sin duda le preguntaría al ingeniero David Rafael le haría la misma pregunta ¿qué aspectos técnicos sociales considera fundamentales para llevar a cabo el manejo forestal sustentable en los bosques templados? adelante David micrófono no se le escucha está tu micrófono su micrófono su micrófono está apagado gracias perdón la falta de uso primero agradezco la invitación de la CONAFOR permitirme ser parte de la celebración del mes del bosque gracias por esta invitación agradezco también saludo cordialmente a mis compañeros paladaristas y con afecto a todos los que nos están escuchando que han destinado parte de su valioso tiempo para poder ser partícipes de este festejo quiero empezar señalando que el manejo forestal se da de manera exitosa cuando las técnicas o tratamientos silvícolas se llevan a cabo de manera correcta y profesional en el cultivo y aprovechamiento de los bosques adquiere la característica de sustentable cuando se agrega el componente social es decir cuando las comunidades ejidos o particulares se apropian del manejo del bosque y de la producción de manera de madera perdón de manera colectiva y dicho esto y ya contestando de manera más directa a la pregunta en la parte social creo que derivado de los casos exitosos que hay en Oaxaca entre ellos Santa Catarina y Zepéji que aquí don Mario lo acaba de señalar la gobernanza comunitaria o comunalidad es el elemento fundamental que dentro de los aspectos sociales se torna como relevante esta gobernanza por supuesto se entiende como una conjunción de factores una conjunción de elementos como el territorio el poder político comunal las formas de gobierno el trabajo colectivo la asamblea tan importante en este proceso de gobernanza y esta gobernanza cuando permite que las estructuras de gobierno tradicionales permita y propice el trabajo colectivo en el manejo y la producción del bosque entonces es cuando se tiene un éxito mayor una se asegura pues que en realidad se trate de un desarrollo sustentable ahora bien si a esta gobernanza a este manejo de bosques se le agrega la apropiación que ya lo mencionaron reiteradamente tú mismo lo has comentado la apropiación de los procesos de producción protección conservación y restauración de los bosques no solo estaremos hablando de manejo de manejo forestal sustentable sino ya estaremos hablando de manejo forestal comunitario entonces en esta parte en la social la gobernanza es fundamental en la parte técnica quiero señalar que la formación de capital humano de capital social con cuadros de profesionales y técnicos comunitarios es fundamental la capacitación continua en aspectos técnicos administrativos y tecnológicos también es una herramienta que va a fortalecer el aspecto técnico y un apartado que a mí me parece esencial es la asistencia técnica institucional es una asistencia que se tiene que seguir dando sobre todo en aquellas comunidades que empiezan a manejar sus bosques de otra manera si no se fortalecen estos procesos entonces se corre riesgo de que todos los esfuerzos vayan hacia abajo estas acciones estas que he mencionado la formación de cuadros técnicos la capacitación continua y la asistencia técnica a través del extensionismo forestal quiero señalarlo permiten fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades y les dotarán de herramientas técnicas científicas para saber cuánto tienen en su bosque qué existencias reales qué especies qué áreas necesitan protegerse qué áreas necesitan conservar la biodiversidad qué ciclo de corta es el adecuado cuál es el turno es decir el involucramiento total de la comunidad a través de las herramientas técnicas que se le proporciona eso dejaría en esta primera participación bien muchas gracias David creo que este tema ha tocado de gobernanza y de manejo forestal comunitario es uno de los elementos fundamentales de los pilares fundamentales del manejo forestal comunitario el manejo forestal comunitario lo constituye para la apropiación de todos los procesos dentro de dentro del bosque templado le pasaríamos la palabra al ingeniero Juan Manuel Casian para que nos platicara un poco sobre estos aspectos técnicos sociales que considera fundamentales para llevar a cabo el manejo forestal sustentable en los bosques templados adelante Juan Manuel por favor buenas tardes con mucho gusto bueno definitivamente la planeación para llevar a cabo el manejo forestal sustentable es determinante tratándose de grupos sociales es mucho muy importante la información amplia que se deba de dar que se enteren de todo este proceso que se va a llevar a cabo desde la parte de acuerdos de financiamiento son costos son inversiones que se van a realizar para que tengan ellos todos esos antecedentes y una amplia explicación de las áreas técnicas que los apoyan de los servicios técnicos de cuáles son todos los apartados todos los componentes de un programa de manejo desde la parte de sistemas geográficos la generación de toda la cartografía con la identificación de toda la información del territorio que se va a planear el aprovechamiento en sus límites como la parte hidrográfica la parte de cobertura forestal la delimitación de las áreas de aprovechamiento la identificación de sitios de alto valor de conservación donde entra la biodiversidad y desde luego también que tengan conocimiento de lo que va a consistir la evaluación de sus existencias volumétricas tratándose de bosques templados pues desde luego se ha señalado que el género principal es el pino con sus diferentes especies pero también tenemos la presencia de latifoliadas el encino el aire el madroño y otras coníferas como pueden ser piseas sepdozuga táscate entonces es mucho muy importante ver todos estos aspectos y desde luego que para evaluar todos los servicios ecosistémicos tendrá también que tenerse información de lo que son la composición de especies faunísticas de los recursos turísticos para que el programa el manejo tenga toda esta información de tal suerte pues que es mucho muy importante que los núcleos sociales estén debidamente informados de todo este tipo de información pero sucede de que se llevan a cabo pues son reuniones periódicas se les informa y vuelve a pasar un mes o dos meses de las reuniones y más ahora en esta situación que estamos viviendo de salud del problema de salud pues se complica más todavía pues la convivencia y las reuniones entonces pero si es muy importante que una vez superando toda esta etapa se trabaje mucho con los grupos sociales para que tengan ellos un amplio conocimiento de toda esta información de la planeación de lo que tienen de existencias hablando de madera de existencias volumétricas del potencial productivo de la clasificación de sus áreas por 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 calidades de estación por índices de sitio así como en agricultura que se define bien una área productiva de maíz o de frijol así también por los rodales lo sabemos las unidades de manejo hay áreas más buenas donde factores ecológicos como es la exposición nos define un área más productiva a las áreas nortes por las partes surs que son más secas menos productivas entonces es mucho muy importante pues que que se comparta y que se socialice toda esta información asimismo que ellos entiendan todo es el proceso de procesamiento de información de datos que ahora con la ventaja de los sistemas los software que existen pues es muy ágil es muy rápido pero no dejárselo a los sistemas de planificación que nos den los resultados sino tener la habilidad la capacidad de hacer los análisis de que ellos tengan la información de con qué cuentan darles informaciones digeridas a manera de cuadros a manera de gráficas a manera de fotografías para que ellos interpreten bien cuál es el su potencial cuál es la capacidad de producción que tienen ellos y llegar pues a estimar la cosecha y que sepan cuál es la composición de especies cuál es la estructura diamétrica para que tengan ellos una amplia concepción de la información del valor de esa cosecha por tipo de producto y que a la hora ya de aplicar el programa de manejo una vez ya autorizado pues en los trabajos ya de aplicación de tratamientos círvícolas pues no todo van a ser volúmenes de grandes diámetros sino que pues hay toda la gama de diámetros intermedios hasta diámetros muy delgados y sobre todo muy importante el conocimiento de aquellas áreas que tienen que maduras en donde se tienen que trabajar para establecer nuevos rodales ya sea aplicación de cortas totales de cortas de regeneración o de selección en grupo y que tienen ellos que programar y prever desde la producción de planta las especies la colecta de semilla previa y tener en su momento toda esta información y tener planificado de acuerdo con el periodo de lluvias que se registre la organización para llegar a cabo todo este tipo de trabajos y tener una información conjunta con sus áreas técnicas periódicas de los avances de cada uno de sus trabajos consideramos que este proceso es básico que lo conozcan a detalle todos los ejidos las condiciones de organización del país son diferentes la parte sur la parte central la parte norte y tenemos que adecuarnos a cada una de las de las costumbres de las tradiciones pero sin dejar pasar por alto pues toda esta información es muy importante que dentro de los servicios ecosistémicos no solamente pues es madera el bosque no solamente son árboles ya lo se ha venido señalando es la cosecha de agua es el aprovechamiento de fauna silvestre es el aprovechamiento de todos los escenarios escénicos para poder trabajar en lo que son el aspecto turístico para poder establecer una diversificación productiva que permita crear un mayor sentido de interés de importancia y de cuidado a todas esas zonas y poder elaborar programas para su aprovechamiento que permita llevar a cabo una diversificación productiva y la aplicación la operación de las personas encargadas de cada una de estas actividades creo que de manera resumida serían pues los aspectos que con una buena organización se deben de considerar para poder llevar a un programa de manejo con los señalamientos de sustentabilidad eso es lo que haría muy amable muchas gracias le preguntaría nuevamente al ingeniero Guisar cuáles son los principales obstáculos que han enfrentado para poder llevar a cabo el manejo forestal en el ámbito de su región por favor ingeniero si gracias bueno la cuestión de los obstáculos primero fue pues que existían concesiones a compañías extranjeras que hacían la explotación del bosque pero pues allá por los años hace tal vez 50 años empezaron ya los ejidos a tener sus propios programas de manejo y que ahí pues este pues primero obstáculos con las situaciones burocráticas de gubernamentales después pues para la elaboración de los programas de manejo y pues el establecimiento ya de los tratamientos silvícolas este que para los ejidatarios para los comuneros pues no fue fácil este entender y apropiarse de todas estas técnicas que pues en un principio pues eran totalmente desconocidas y por la cuestión de usos y costumbres pues este en las asambleas pues no tenían la suficiente información para poder tomar decisiones acertadas en la cuestión del manejo forestal y conforme han pasado el tiempo conforme ha avanzado la cuestión de la tecnología de nuevas técnicas para el manejo de los bosques pues hemos estado aprendiendo aprendiendo hasta llegar a este momento donde pues podemos decir que gran parte de los programas de manejo pues ya los los conocemos sabemos cómo se hacen los tratamientos cómo se hace la parte de los tratamientos silvícolas en el bosque pero pues sí gran parte de los obstáculos pues fueron el desconocimiento los trámites burocráticos la cuestión de usos y costumbres y pues en ese sentido acá en nuestra zona pues este sí tardamos un poco en poder entender y poder apropiarnos de estos programas de manejo en la actualidad pues ahorita vamos en casi todos los ejidos de nuestra zona en la anualidad seis de diez entonces bueno pues eso ya lo entendemos perfectamente ya sabemos cómo cómo trabajarlos cómo hacerlos y pues ahorita este también otro de los obstáculos que hemos estado pues brincando pues es cómo entrar a la cuestión de estos temas nuevos como la biodiversidad la cuestión de los bonos de carbono la cuestión de los servicios ecosistémicos entonces esto creo que la parte técnica ha sido fundamental para que brinquemos estos obstáculos que a través del tiempo pues se nos han ido presentando de manera pues algunos de manera natural otros de manera pues como los trámites burocráticos en el gobierno que ya en la actualidad también pues es algo que hemos ido superando un poco a poco este sería mi comentario al respecto muchas gracias ingeniero Miguel le preguntaría a don Mario Gómez le haría la misma pregunta de cuáles fueron aparte de los que ya nos hizo algún señalamiento en la pregunta anterior cuáles fueron sus principales obstáculos para llevar a cabo el manejo forestal en Santa Catarina este país adelante don Mario bueno uno de los obstáculos era el que tenía casi le designaba a los técnicos a las comunidades y nosotros pues realmente también al enfrentar y no contar con ellos se hicieran obstáculo para nosotros sin embargo como lo mencioné en su momento ya para el 86 nosotros formamos el equipo técnico el cual empezó a trabajar los obstáculos a la fecha pues realmente son muchas veces la nueva ley forestal en lo cual a veces la modificación de la ley en lo cual eso sí nos retrasa ustedes saben que ahorita por ejemplo ya hay que entregar toda la documentación para que podamos seguir tramitando remisiones de hecho eso es parte de los obstáculos que tomamos la nueva ley que a veces nosotros nos ha costado mucho eso de adaptarnos a ella pero realmente es parte de lo que hemos estado enfrentando también se han hecho propuestas ya por parte de las comunidades y ojalá pues también nos escuchen esto sirva pero así son los obstáculos que nos obstruyen para avanzar o tener ligereza en los trabajos muchas gracias don Mario muy amable pasaríamos a la siguiente pregunta de nuestros colegas y le preguntaría yo al doctor Vidal cuáles son los principales problemas que bajo su criterio se están enfrentando en los bosques templados adelante doctor por favor gracias bueno en términos de problemas yo hablaría de dos tipos uno de carácter interno y otro de carácter externo a lo mejor entre los más relevantes de los carácteres externos están por ejemplo el asunto que en muchas áreas todavía se está enfrentando los problemas de ilegalidad de la extracción ilegal que interfieren con las áreas bajo manejo las cortas clandestinas me refiero en algunos casos también los problemas que ya se han mencionado aquí por ejemplo el de las plagas que afectan los bosques que afectan las áreas que alteran los programas de manejo muchas veces cuando el volumen es tan grande afectado por una plaga se tiene que modificar el programa entonces ese tipo de cosas que interfieren en un adecuado manejo como una actividad de largo plazo eso es importante tomarlo en cuenta los factores que de alguna manera intervienen y que son de carácter externo puede haber otros como incluso el que acaba de mencionar el señor Mario por ejemplo los asuntos legales esa relación con la parte legal con la parte gubernamental a veces no siempre es muy fluida en lo que se agarra el ritmo el paso de todo pues tarda y eso puede tener ciertas complicaciones en términos del manejo por estar la parte más complicada de entrada también ya lo mencionaron aquí lo mencionó muy bien el ingeniero David que es la parte interna él le llama gobernanza y está bien apropiado el término pero yo lo simplificaría más en términos de capacidad organizativa de los ejidos de las comunidades para poder incursionar en varios aspectos del manejo por ejemplo el ingeniero Casian hablaba del asunto de la cartografía de los inventarios de todo lo que hay que hacer que tanto intervienen los ejidatarios los comuneros los propietarios en eso pues eso implica desarrollar capacidades técnicas que muchas veces no está que muchas veces no se ha logrado no tienen todavía ese brinco hacia una una mayor capacidad organizativa para entender por ejemplo los procesos de planeación los procesos de ordenación que son necesarios para el manejo esa parte interna de los ejidos tiene que seguirse moviendo tiene que seguir evolucionando para que se pueda de alguna manera hablar realmente de una apropiación del manejo por parte de los ejidos y comunidades entonces esos dos aspectos dentro de los factores externos e internos yo destacaría esos dos aspectos como quizás los grandes motores que causan algunos obstáculos que causan algunos o algunas barreras para un adecuado desarrollo de la silvicultura o del manejo forestal comunitario más en términos más amplios ahí dejaría mi intervención en esta parte muchas gracias doctor david rafael si podrías hablaros un poco sobre estos principales problemas que enfrentan los bosques templados claro claro que sí yo lo voy a resumir en cuatro los más importantes que creo se presentan aquí en el estado de Oaxaca puede haber más por supuesto pero para las estadísticas por los números estos son muy relevantes en primer lugar están el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias preferentemente las claves forestales los incendios y la tala ilegal en el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias según la fuente de información esta varía entre 20 y 30 mil hectáreas que se pierden cada año esto habla de un problema serio que tenemos en el estado y que se tiene que atender el segundo problema relevante que tenemos actualmente son las plagas forestales principalmente de los descartezadores de pino porque como todos ustedes saben cuando se se posesiona en los árboles en los bosques la muerte del arbolado es inminente según las estadísticas de la gerencia estatal de la CONAFOR en el periodo y voy a citar tres años recientes del 2019 al 2021 esta plaga de descortezador ha afectado alrededor de 6.200 hectáreas con un volumen cercano al millón de metros cúbicos esto habla pues de una afectación sumamente importante y particularmente hay una zona en la sierra sur de miahuatlán en la que su presencia detonó terriblemente terriblemente porque ahí hay un conflicto por tenencia de la tierra básicamente adicional a un problema de cultivo de nervantes también y es un problema que se ha atendido pero que necesita un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno de todos los que tenemos que ver en el tema tenemos que entrarle a encontrar la forma de desatorar este problema hay una hay un elemento que me permite tener la confianza en que se puede llegar a alguna regla el establecimiento de mesas de negociación lideradas por el gobierno estatal son fundamentales donde participen todas las instancias que tienen que participar para que haya un acuerdo al interior de esas comunidades y permitan que se atiendan esas zonas afectadas porque son problemas con mucho riesgo y que mucho riesgo para el personal que entraría a atenderlos y porque de no hacerlo este problema seguirá este pues por mucho tiempo y los efectos pues ya lo están sintiendo seguramente directamente los habitantes de estas comunidades y de manera indirecta los que están allá en la parte baja de la costa de Oaxaca porque esto en breve va a generar la falta de abastecimiento de agua en este mismo tenor de las plagas el problema de los defoliadores también es bastante importante en este mismo periodo 2019 2021 2020 pues no hay cifras del 2021 representó una afectación de casi de 30 mil hectáreas con la particularidad que el 85% de esa superficie se dieron en lo que nosotros conocemos como la Sierra Norte de Oaxaca la Sierra Juárez donde normalmente este este bicho no atacaba y es una una aseveración claramente se ve como un efecto de cambio climático porque esta esta plaga de depoliador del pino la teníamos en la parte costera de Oaxaca los incendios también es un es un asunto grave de gran importancia que se tienen que atender porque además de las cifras que representan en su afectación anualmente el 19 fue el uno de los más terribles que hemos tenido cerca de 70 mil hectáreas se afectaron ya como que se recompuso el asunto para 2020 2021 con promedios de 20 mil hectáreas pero aquí el problema grave es que alrededor de 28 municipios y municipios importantes en el estado reiteradamente se presentan incendios año con año año con año un reporte de la gerencia estatal de la CONAFOR en Oaxaca hablan que entre 2010 y 2021 año con año se han presentado estos incendios en las mismas en las mismas superficies o en las mismas demarcaciones destaca el caso de los Chimalapa en esta en esta situación finalmente la tala ilegal aunque esta está muy focalizada está muy circunscrita a determinadas regiones no por eso deja de ser importante y nuevamente el problema de gobernanza el problema de apropiación del manejo forestal porque normalmente se da en aquellos terrenos donde no hay manejo forestal o que la gobernanza es mínima o que no existe se da en terrenos particulares del estado por ejemplo en la sierra sur de miahuatlán se da en la en la sierra del sur de la mixteca en los valles centrales aquí hay una zona muy muy conocida porque es abastecedora de madera ilegal en el mercado de abastos y en los chimalapas otra vez los chimalapas nuevamente resaltan y sobre todo porque en el caso de los chimalapas no solamente se trata de bosques templados ahí hay afectación de bosques tropicales entonces termino con 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 la problemática señalando que de estos en estos cuatro problemas que describí subyacen problemas más complejos el de la tenencia de la tierra es fundamental el de el de actividades ilícitas cultivo de nervantes también es fundamental en estas en estas zonas y que se tienen que atender de otra manera si los problemas subyacentes no se atienden difícilmente se podrá atender lo que se ve es lo que diría en esta participación muchas gracias David Juan Manuel Casian podríamos platicar un poquito sobre los problemas a los que se están enfrentando los bosques templados bueno en el caso particular de Durango comento lo que ya he señalado el día de ayer que falta conocimiento convencimiento de que el aprovechamiento forestal el manejo forestal es como cualquier otra actividad productiva agropecuaria o ganadera que requiere inversión que tiene costos y que tiene inversiones que realizar y debido a que tradicionalmente con el aprovechamiento de bosque irregular solo se extraían árboles de grandes dimensiones pues el valor comercial era alto pero para poder manejar y cultivar un bosque en toda su gama de edades de estructuras diamétricas alturas se requiere invertir porque no tiene toda la cosecha está pues diversificada en diferentes diámetros con diferentes valores y uno de los problemas precisamente del cambio de manejo de bosque regular estriba en la inversión que se tiene que realizar en labores de cultivo donde los productos que se obtienen apenas pueden pagar las labores que se realizan o en algunos casos no pero sobre todo es más fuerte en todas las maniobras de lo que representa las reforestaciones o las regeneraciones las cortas de regeneración de regeneración porque hay que hacer inversión en movimiento de residuos en limpiar en proteger en cercar y en el caso de Durango en muchos casos en los ejidos las comunidades son ya sus integrantes personas mayores que no radican en los poblados que es por diferentes causas se han concentrado a poblados de mayor mejores condiciones para ellos y solamente asisten a las reuniones entonces ellos quisieran que todas las utilidades fueran exclusivamente para sus bolsillos entonces esa es una limitante con la que hay que trabajar por eso en mis primeras intervenciones señalaba de la necesidad que se tiene de explicarles todo lo que representa llevar a cabo el manejo forestal desde la elaboración del programa la aplicación y la implementación de todas las labores para que cumplan con todas las medidas que establece un programa de manejo otro de los aspectos es definitivamente también el aspecto de biodiversidad que son conceptos nuevos que si es necesario seguirlos fortaleciendo de la importancia porque se segregan ciertas áreas de alto valor de conservación porque hay que protegerlas que también requiere eso costos y finalmente yo señalaría pues el aspecto de incendios reiterativos sobre en áreas críticas como son los predios que están cerca de caminos principales de carreteras o áreas que son frecuentadas para diversión de la población urbana yo señalaría esos aspectos como problemas ilimitantes para un buen manejo gracias Juan Manuel este nos quedan dos rondas de preguntas tenemos 36 minutos todavía yo les pediría de favor que pudiéramos intentar acortar nuestras presentaciones con la finalidad de que podamos dar paso a una serie de preguntas que nos han estado que nos han estado haciendo el público que está escuchando esta presentación y pasaría a la siguiente ronda de preguntas dirigida en principio a Miguel Alvarado en donde yo le preguntaría qué beneficios ha tenido la comunidad como resultado del manejo de sus bosques adelante Miguel sí bueno pues en primer lugar yo señalaría que pues ha habido un gran avance en lo que es el desarrollo organizativo entonces se tienen muy bien identificadas las actividades de lo que son los tratamientos silvícolas la parte de extracción y pues también la cuestión de lo que es una empresa forestal comunitaria entonces en ese sentido pues está muy bien definida esa parte acá en los ejidos de nuestra zona y pues en la ejecución del programa de manejo del aprovechamiento forestal pues ya comercializar pues los productos la cosecha pues lo vendemos en algunos casos como materia prima otros casos como madera aserrada o ya algunos otros productos ya terminados y pues esto genera una derrama económica que genera empleos también para los ejidatarios los hijos de los ejidatarios o la gente que vive en las comunidades o en los pueblos entonces también se ha dado se ha hecho una cultura aquí de lo que hablábamos que también es un negocio que genera costos que genera gastos y que bueno pues también hay una utilidad en la que se le llama o le nombramos nosotros lo que es un derecho de moto y bueno pues ese es en la parte social en la parte de los bolsillos de cada uno de los ejidatarios de los comuneros pero también lo que tiene que ver con el bosque la conservación de los bosques y por el hecho también de tener programas de manejo de estar manejando nuestros bosques pues este conlleva que tengamos que conservarlos que tendremos que combatir y este prevenir la cuestión de los de los incendios entonces pues este este bosque bien manejado pues nos da este pues mayores condiciones y bueno pues este eso no lo decimos nosotros nos dicen las certificadoras que nos extienden los los certificados de manejo forestal que también es otro de los beneficios que nosotros podemos este señalar de igual manera pues la producción de agua la producción de oxígeno la captura de carbono pues también son beneficios que tiene el bosque y pues el aprovechamiento de las bellezas escénicas de la cuestión de la fauna de las aves para desarrollar actividades de servicios de ecoturismo que también pues ya ha sido este en los últimos tiempos en los últimos años otra actividad que genera recursos para las comunidades para los ejidos y bueno pues esto también es para un servicio que se les da a los visitantes de otros lugares que vienen a visitar nuestros bosques entonces pues este ese sería mi comentario al respecto de los beneficios que hemos obtenido y que estamos obteniendo del aprovechamiento del bosque y de todo su entorno gracias Miguel don Mario podría platicarnos un poco sobre los beneficios que la comunidad de Santa Catarina ha recibido como resultado del manejo de sus bosques bueno este nosotros aquí en la comunidad lo tenemos identificado en tres sectores en el ambiental en el social y en el económico en el ambiental este que la conservación de los recursos forestales y maderables y no maderables pues es que eso se conservan porque todo lo aprovechamos a través de estudio eso nos ha llevado a diversificar los trabajos y el aprovechamiento de lo que contamos tenemos el aprovechamiento de la resina tenemos el aprovechamiento del agua también con una envasadora y tenemos también este el aprovechamiento en cuanto a ecoturismo entonces eso nos ha ayudado en el ambiente en lo ambiental en lo social es que se desarrollan las habilidades y conocimiento en el manejo de las diferentes áreas en todos los en todos los comuneros y también hijos e hijas de comuneros porque realmente si bien es cierto en el área maderable van los portadores a aprovechar pero en lo que le llamamos los trabajos complementarios metemos el techo aquí trabajamos a través del techo donde todos aunque no sea cortador pero es comunero han ido a trabajar y se hacen los trabajos complementarios entonces son habilidades que se van y se va aumentando el conocimiento en cuanto al aprovechamiento de los recursos en lo que es la reforestación han entrado niños desde la primaria también les ha tocado y todo esto ha ayudado a desarrollar las habilidades y el conocimiento del aprovechamiento y en lo económico pues también es el mejoramiento de vida para cada familia porque cada una de las áreas donde se amplía el trabajo pues realmente hay nuevos ingresos para las familias muy bien muchas gracias don Mario doctor Vidal podría hablaros un poco sobre los principales beneficios ambientales que se generan como una resultante del manejo forestal si bueno una de las inmediatas yo diría es el hecho de que se con el manejo forestal se logra mantener un adecuado nivel de integridad del bosque al mantener una cubierta forestal al mantener bosques sanos vigorosos se está contribuyendo a que esa cubierta forestal pues se rinda y de alguna manera también cumpla funciones ecosistémicas importantes que después pueden o no ser aprovechadas ahí está entonces de entrada la atención que brinda el manejo forestal a los bosques pues es de alguna manera un cuidado una protección una conservación misma de recursos a lo largo del tiempo es decir en mediano y largo plazo entonces de alguna forma ese es digamos el quizás más evidente pero hay otros que derivado de eso pues que de alguna manera también se pueden observar o estimar o incluso aunque no se observe por ejemplo el hecho de que se conserve el suelo que se contribuya un poco a la captura de carbono a la cosecha de agua a la captura de agua prevenir procesos erosivos todo eso son beneficios ambientales que están ligados de alguna manera en los aprovechamientos en el manejo de los bosques por ejemplo cuando hay incluso en las áreas de corta muy intensivas pues siempre se toman previsiones de que no se pierda el suelo de que se establezca inmediatamente la vegetación procurando a veces hasta la reforestación inmediata entonces hay muchas medidas que contribuyen a que muchos de esos procesos que ocurren en los bosques se mantengan y se mantengan dentro de un nivel adecuado de variación entonces yo creo que el hecho mismo de que los bosques estén siendo atendidos es una garantía de que van a seguir proveyendo de servicios ecosistémicos y finalmente en algunos casos también servicios ambientales que la sociedad inmediatamente ocupa por ejemplo la recreación todos esos otros asuntos ligados a las ciudades y que son usos alternos de los bosques pero que de alguna manera también pues son derivados o son relacionados con el asunto del aprovechamiento con el manejo más potente en términos generales eso es lo que yo podría destacar como la parte más relevante en términos de beneficios ambientales gracias doctor david podrías platicarnos un poco sobre los beneficios ambientales generados como una resultante del manejo forestal sí claro con gusto mario concuerdo totalmente con el doctor guerra al mantener los bosques sanos se induce o se mantiene la composición y la estructura de las masas forestales que evidentemente conservarán o proveerán de los servicios ambientales que son tan necesarios otro beneficio del manejo forestal es que se propicia la permanencia de hábitats en los que se mantiene la diversificación y se asegura el flujo de material genético para la conservación de la biodiversidad creo que esencialmente estos dos temas son los que se generan al manejar un bosque de manera correcta de ahí se derivan ya los beneficios ambientales que esencialmente y aquí destaco uno que a mí me parece fundamental para la conservación de la vida humana que es la preservación de las cuencas de captación de agua en Oaxaca los sistemas montañosos dan origen a una compleja red de ríos que fluyen hacia las partes bajas tanto del Golfo de México como del Pacífico y esto es esencial en la vida humana el valor escénico de las áreas se conserva también se conserva el suelo se conservan de manera adecuada todos estos servicios y si no se hacen si esta esos beneficios que inciden de manera directa en en el mantenimiento de la salud humana pues el deterioro de estos o su ausencia de manera inmediata se refleja en la salud del humano y vivimos situaciones como la que estamos viviendo ahí dejaría esta participación gracias David Manuel Casian podrías platicarnos un poco sobre esos beneficios ambientales generados a consecuencia del manejo forestal creo que ahí en la región del salto hay claros ejemplos del buen manejo y claros ejemplos de los beneficios ambientales por favor Manuel como no con todo gusto en primer lugar está el servicio de la cosecha maderable que permite la generación de empleos de acuerdo con la magnitud del predio de su volumen pero hay predios que casi tienen ocupación por todo el año entonces donde se emplean los integrantes de los predios de los ejidos de las comunidades de los pequeños propietarios sus familiares o en algunos casos se tiene hasta que acudir a mano externa para poder llevarlos a cabo entonces sumado al valor de la cosecha están los empleos que es mucho importante pegado con los empleos están todas las prestaciones sociales que se generan todo el personal está asegurado tiene las prestaciones de seguro social sus beneficios sociales entonces es una gran ventaja para ellos y para su familia están los ingresos económicos que generan esas cosechas con sus repartos periódicos que tienen ellos programados está en sí lo que es la propia conservación del capital natural un buen manejo permite que mantengamos la cobertura la composición de especies las estructuras diamétricas y todos los otros elementos que nos lleva a eso hablamos de lo que es en sí la conservación del suelo manteniendo cobertura o realizando servicios complementarios de conservación de suelo la cosecha de agua que es muy importante y desde luego lo que ya se señalaba también hace un momento la conservación y mejoramiento de los hábitats para las diferentes especies faunísticas que tienen un alto valor económico en el caso en el caso de Durango por ejemplo el valor que tiene un guajolote silvestre en la zona en donde me ha tocado participar últimamente se tiene ya el acceso de cazadores que pagan en dólares y eso es ya mucho muy atractivo y así pues tenemos una gama pues de actividades que nos permiten conservar el bosque y asegurar todos los servicios ecosistémicos que desarrolle y desempeña el bosque como tal pues yo aquí concluiría señalar pues eso el desarrollo de habilidades de la gente la capacitación y sobre todo el interés cuando hay un beneficio del bosque hay el interés de conservarlo Gracias Juan Manuel pasaríamos a la última ronda de esta conversación que ha sido muy interesante la verdad y hay este elementos que han sido aportados por los panelistas de alta relevancia pasaríamos a la última ronda de preguntas y le preguntaría yo a Miguel Alvarado en México existen más de 10 mil ejidos y comunidades que cuentan con bosques pero que aún no están realizando su aprovechamiento forestal ¿cuál podría ser la recomendación Miguel que tú harías a estos ejidos y comunidades? Bueno pues este sin duda es que pues busquen la manera de cómo incorporarse cómo elaborar un programa de manejo forestal donde pues yo creo que a veces lo más complicado este es iniciar con la parte organizativa ¿no? con los acuerdos de asambleas con los acuerdos que tengan que ver con el desarrollo de un programa de manejo y posteriormente pues la planeación que tendrán que hacer este ahí de la mano con las áreas técnicas con los técnicos o con los prestadores de servicios en el caso de nosotros pues ya lo mencionamos pues han sido las unidades de manejo forestal independiente que también este hay técnicos que trabajan por cuenta propia ¿no? Entonces este primero pues tendrían que buscar la forma de cómo hacerse llegar de ese capital humano para que pudieran desarrollar un programa de manejo forestal en sus comunidades y bueno pues este nosotros pues es un claro ejemplo que desde hace años hemos estado haciendo trabajos de organizativos y este pues derribando obstáculos para poder ir avanzando entonces yo creo que la parte más difícil es la parte organizativa para ellos que están en una situación que no tienen programa de manejo posteriormente pues tendrán que ver todo lo que tiene que ver con la parte técnica con la parte que eso los productores pues difícilmente lo sabemos o lo podemos digerir pero sí pues este que se acerquen a las instituciones también porque serán las instituciones también que pongan este pues de alguna manera sobranito de arena para organizar a estas comunidades a estos ejidos y ayudarlos a que puedan desarrollarse y que eso les va a generar pues ingresos les va a generar empleo les va a generar este pues de alguna manera la conservación de los recursos naturales que pudieran tener no solamente en la cuestión de bosques sino pues hay algunas especies no maderables que también podrían aprovechar y que pues este las instituciones como la CONACOR pues esto que estamos haciendo este ejercicio es un claro ejemplo que le interesa el desarrollo de los bosques el desarrollo de las comunidades y por consecuencia de sus habitantes y que el tener un programa de manejo y que manejar un bosque pues tiene un beneficio social muy importante y ese beneficio social pues se traduce también pues en beneficio para las familias este que habitamos dentro de los de los bosques entonces pues una recomendación sería pues primero que se organicen que busquen la parte técnica que este que se puedan este organizar para hacer un programa de manejo y acercarse a las dependencias que pues este tendrán este de alguna manera que actuar con ellos para lograr esos objetivos que que pueden plantearse entonces pues ese es un comentario que que dejaría yo en la mesa muchas gracias Miguel don Mario comisariado de Santa Catarina de Peji podría hacer alguna recomendación dirigida a estos más de diez mil ejidos y comunidades que cuentan con bosques y que aún no están realizando su aprovechamiento forestal por favor adelante bueno este si no yo coincido con el compañero que acaba de hablar que bueno lo importante es la organización pero interna no en cada ejido o en cada comunidad no realmente la organización interna es la base para poder avanzar no si no hay organización no avanzamos no realmente ampliándome un poquito en base a una experiencia que tenemos comunidad como comunidad realmente si no tenemos organización no avanzamos porque son los problemas internos los que a veces bloquean el avance de una comunidad yo si les animaría a cada uno de los ejidos o de las comunidades de que lo importante es la organización no permitir hay gente que se infiltra por querer manejarnos como comunidades y a veces por qué no decirlo no en una manera directa hay veces que también nos ven como incapaces de poder manejarnos pero sin embargo tenemos la capacidad como comunidades para avanzar y yo me atreví a decirlo ahora sí como dice el comercial que le entren sin miedo al éxito yo creo que tenemos la capacidad para hacerlo y lo único que yo les animaría es para que pues se organicen y busquen las metas para salir adelante gracias don Mario entramos a la última fase de las preguntas del panel yo le preguntaría al doctor Vidal cuál es la tendencia que debemos de seguir todos los actores dentro del sector si queremos actuar en beneficio de los ecosistemas forestales y de los dueños de las tierras forestales en este país para mí es obvio que la tendencia de el manejo de los bosques debe de seguir es decir deben de seguir incorporándose incluso más ejidos de estos que hablan y de los que ya recomendaron que tendrían que hacer pues tratar de que se incorporen más a los programas de manejo sin embargo creo que es muy importante que esa tendencia no sea como en el pasado nada más de observar a la madera y ese es el único fin que tenemos en el asunto forestal hay que ver que hay ahora un contexto un tanto diferente un contexto que a veces no está en nuestras manos controlar pero sí quizás mitigar que es el asunto del cambio climático que ya está causando diferentes situaciones que vamos a tener que atender con más frecuencia por ejemplo los incendios van a ser más frecuentes las sequías van a ser quizás más duras y más prolongadas va a haber quizás afectaciones en la en forma natural en la estructura y composición de los bosques y que de alguna manera tenemos que estar preparados para un manejo para ese tipo de contextos es decir ya pensar en que el bosque era una entidad en donde solamente se podía extraer madera y esperar a que se recuperara tiene que cambiar un poco tiene que evolucionar un poco entonces en términos de propiamente de los ecosistemas tenemos que poner atención a los a las señales que ya están llegando de qué está pasando con la frecuencia de incendios qué está frecuendo con las sequías qué está pasando con muchas cosas que de alguna manera van a incidir y van a causar alteraciones en los programas en otras palabras tiene que pensarse en un manejo más adaptativo tiene que haber una especie de flexibilidad en el manejo que permita atender debidamente estas situaciones digamoslo así adversas que se pueden presentar en términos de los recursos forestales para que pueda seguir generando los recursos que genera los beneficios que genera obviamente eso se refleja o repercute en el bienestar de las comunidades que son propietarios de estos bosques porque en la medida que ese manejo sea adecuado a las condiciones que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo en el futuro pues en esa medida también pues las comunidades podrán seguir obteniendo beneficios y no solo ellos directamente ahora incluso a la sociedad quizás en forma más inmediata a las comunidades a los propietarios pero en términos generales a toda la sociedad ese sería mi comentario en este aspecto en general muchas gracias gracias doctor David podrías darnos tu comentario final relacionado con cuál es la tendencia que tú consideras que debemos seguir si queremos actuar en beneficio de los ecosistemas forestales y de los dueños de las tierras forestales sí claro después de haber escuchado a todos mis compañeros ponentes hay coincidencia hay coincidencia y creo que el punto central para actuar en beneficio de los bosques templados particularmente no digo nada más de ellos sino de todos pero particularmente que es el tema se tiene que implementar el modelo de manejo forestal comunitario se tiene que fortalecer el capital social el capital humano a través de la organización la profesionalización y la capacitación eso es esencial ya lo señaló don Mario ya lo señaló don Miguel y hay que hay que hacerlo hay que hacerlo se tienen los elementos para eso y esto y esto nos lleva pues a lo que señalé al principio de la charla que se tiene que mantener y fortalecer la gobernanza comunitaria y cito para terminar porque creo que ya todo lo comentaron mis compañeros cito para terminar lo que señala un colega en un artículo que acaba de publicar que los bienes comunes son una fortaleza y esperanza de sostenibilidad y el manejo forestal es un proceso sustentable hasta ahí mi comentario Mario muchas gracias David pasamos a la última pregunta dirigida a Juan Manuel Casian y Juan Manuel pudieras comentarnos cuál debe ser la tendencia a seguir si queremos actuar en beneficio de los ecosistemas forestales y desde luego de los dueños de las tierras forestales en México bueno definitivamente es importante la capacitación a todos los dueños de bosque cualquiera quizá su régimen de propiedad es determinante que tengan un conocimiento pleno de lo que tienen del valor que tienen los recursos naturales que tienen como componentes del ecosistema bosque de ahí pues la importancia de que estemos de manera permanente informándolos capacitándolos actualizándolos así como de todas las herramientas que hay cada vez para un mejor manejo entonces es determinante en ese sentido de que los propietarios tengan conciencia de eso y de optimizar el uso de los recursos forestales podemos con un buen manejo segregar aquellas áreas más frágiles aquellas áreas con una riqueza de biodiversificar y intensificar el manejo en áreas donde los riesgos son menores que tienen mayor capacidad productivo y podemos obtener las cosechas adecuadas para ello y eso nos llevará definitivamente a seguir teniendo un aprovechamiento sostenido y sustentable yo considero que es básico estas consideraciones Mario muchas gracias Juan Manuel con esto concluiríamos esta serie de comentarios considero que ha sido muy muy enriquecedor sin duda alguna y le daría yo dos minutos dos minutos al doctor Filemón Manzano que es nuestro gerente de manejo forestal sustentable de la Comisión Nacional Forestal para que nos hiciera comentarios finales relacionados con este panel dos minutos doctor adelante sí muchas gracias ingeniero Mario este bueno pues agradecerle a los panelistas por este por esta reunión virtual por este trabajo que en este día se hizo la verdad es que estoy muy impresionado muy muy admirado sobre el conocimiento que tienen tanto los especialistas como los productores sobre pues el trabajo del bosque sobre las actividades que tenemos que realizar para seguir manteniendo los bosques es un conocimiento práctico en la mayoría de los casos un conocimiento técnico también de muchísimos años de todos tanto de los productores que tantos años han estado involucrados en todo este proceso del manejo del bosque como de los especialistas que también tengo la fortuna de conocer a todos así mismo a los productores pues yo desde que empecé a trabajar en el tema forestal hace como 25 años ya ellos ya estaban en eso David Rafael en Oaxaca el ingeniero Casian en Durango el doctor Vidal Guerra en el centro de México y por allá también a Miguel Alvarado que lo conozco en Durango también un colega que pues estaba metido por toda su vida en el tema forestal y desde luego a mi paisano el comisariado de Santa Catarina Ixtepeji entonces los temas que se vieron la verdad son de alta importancia creo que la parte comunitaria y social resaltó también la apropiación del manejo forestal cada uno de ellos explicó cómo estas comunidades se han apropiado a través de la participación de la comunidad por ahí se mencionaron temas importantes como los elementos del manejo forestal comunitario gobernanza o comunalidad como también le llamamos en Oaxaca la participación pues de los ejidos y comunidades muy importante los obstáculos que cada uno de ellos ha tenido y sigue teniendo no es este no fue sino sigue habiendo obstáculos y cada vez estas comunidades y ejidos que están manejando sus bosques se enfrentan y el más reciente pues es el del COVID-19 en el cual pues muchas comunidades redujeron la producción forestal sus actividades las suspendieron con la finalidad de proteger a las personas que viven en las comunidades los aspectos técnicos sociales también los beneficios resaltar eso se habló de beneficios sociales beneficios ambientales económicos y la parte más importante que son las tendencias que debemos seguir creo que por ahí Miguel Alvarado comentó y dio recomendaciones de qué tienen que hacer las comunidades y ejidos para poder manejar de mejor manera sus bosques hay más de 10 mil ejidos y comunidades que no tienen manejo forestal y creo que si lo comparamos con las que tienen pues estamos hablando alrededor de 3 mil comunidades a nivel nacional que están haciendo manejo de sus bosques entonces hay una gran tarea que tenemos que nos toca a los forestales que actualmente estamos trabajando y me refiero a todos productores especialistas técnicos y desde luego instituciones pues muchas gracias a todos gracias ingeniero Mario gracias doctor bueno nos quedan cinco minutos escasos hay algunas preguntas voy a escoger algunas de ellas para ponerlas sobre la mesa y les pediría no lo voy a dirigir a alguno en especial sino les pediría que pudieran alguno de ustedes retomar la pregunta y dar alguna respuesta hay una pregunta de Carlos Valdés dirigida esta está dirigida al colega Casian sobre la importancia de la tecnología en lo que aprovechamos Juan Manuel bueno definitivamente es una herramienta fundamental tanto en el manejo como la parte de aprovechamiento para el manejo toda la tecnología que actualmente existe lo hablábamos de sistemas biométricos de sistemas geográficos de todo lo que nos genera cartografía los software para procesamiento de información nos tocó a nosotros todavía trabajar con maquinitas darle vuelta y ahora con una computadora los programas pero el hecho de contar con esa tecnología no hace a un lado al hombre es determinante el análisis y la toma de decisiones sobre todo tratándose de un recurso que es propiedad de núcleos agrarios y de interés para toda la sociedad en el aspecto de producción pues ha avanzado mucho lo que es maquinaria para el abastecimiento hablemos por ejemplo de la extracción el uso de maracates el uso de cargadoras el uso de cable aéreo que estará según la escala de economía y también según la lo que es el empleo o sea no poder desplazar a toda la gente por adquirir una máquina sino dar preferentemente su uso para cada caso y así pues hay ya todas las herramientas de medición forestal muchas ya vienen con toda la tecnología de avanzada digital que nos permite tener información mucho muy rápido entonces definitivamente la tecnología debemos de aprovecharla para ser más eficientes y tener herramientas de uso más apropiadas para un manejo adecuado ahí concluiría con eso muchas gracias aquí hay una pregunta que me parece muy interesante que tiene que ver con áreas naturales protegidas sabemos pues que las áreas naturales protegidas tienen decretos de creación y es muy variable el decreto de creación sin embargo lo pongo sobre la mesa por su interés y nos habla Socorro Artemali y nos dice cómo incorporar este proceso de manejo de bosques templados a territorios como los parques nacionales para su conservación dice la pregunta no sé quién pudiera de ustedes dar algún comentario relacionado con esto más que una respuesta un comentario de carácter general por lo que acabo de explicar Si me permites Mario puedo comentar Sí, adelante por favor Claro, claro Lo que se tiene que hacer es propugnar porque los programas los programas de manejo de los parques nacionales estén estén elaborados es decir que tengan su su programa de manejo de otra forma no se podrá en los programas de manejo deben quedar establecidas áreas productivas evidentemente esas áreas no son en la zona núcleo esas tienen particulares restricciones pero en la formulación o en la en la modificación de estos programas de manejo se debe incidir con opiniones técnicas por supuesto para que porque ahí también viven comunidades ahí viven ejidos dentro de las áreas naturales protegidas entonces es necesario que tengan beneficios económicos no solamente beneficios ambientales sino que esto se se establezca en ese programa de manejo y con ciertas restricciones se puedan hacer de hecho en Oaxaca en la reserva de la biosfera hay comunidades que que tienen programas de manejo que que este que han han funcionado pero evidentemente debe de estar contemplado en el programa de manejo del área natural protegida si no está entonces si hay una serie de complicaciones más más fuertes pero esa es la forma de de ir trabajando en las áreas naturales protegidas gracias David recientemente estuvimos nosotros en una visita en la área en el área de protección del río Necaxa y en esta área de protección del río Necaxa el decreto presidencial dispone que no puede haber aprovechamientos entonces como por eso les decía yo que hay mucha variación de una área natural protegida otra depende de lo que el propio decreto de creación lo disponga y en este caso en el caso del del río Necaxa el decreto lo dispone de esa manera y ahorita se está trabajando en la búsqueda de eliminar o modificar uno de los artículos que tiene esa disposición en la búsqueda de que las comunidades hay dos grupos indígenas en esta región y que estas comunidades puedan tener esta opción nadie cuida lo que no les deja nada entonces creo que a partir de que puedan tener estas opciones económicas vamos a eliminar vamos a poder detener migración vamos a poder detener deforestación va a haber otro interés por parte de las propias comunidades al sentir que están recibiendo beneficios de lo que son sus tierras forestales de su propio entonces si hay una gran variación bien este haría otra otra pregunta que está por aquí en donde el señor Marco Villaseñor nos comenta por qué la mayoría de los bosques templados son artificiales por qué no se usan bosques nativos restauradores para la reforestación me gustaría que alguno de ustedes pudiera hacer un comentario al respecto creo que aquí habría que orientar más bien relacionado con este tema de que la mayoría de los bosques templados son artificiales ¿quién podría hacer algún comentario? ¿puedo comentar hay algo? este adelante Juan Manuel por favor bien bueno en México creo que la mayoría de nuestros bosques son bosques nativos efectivamente para el establecimiento de regeneración vía árboles padre debido a condiciones ambientales temperaturas o factores como pastoreo o incendios pueden retrasar ese periodo de establecimiento de la regeneración y el aprovechamiento maderable la cosecha el manejo es una actividad económica para de manera natural para establecer un nuevo rodal pues podemos llevarnos hasta 10 años más o menos ya para uniformizarlo pero si yo establezco una regeneración una reforestación preparando debilmente el suelo utilizando planta del lugar las proporciones de especies debidas yo tengo una cosecha yo tengo un nuevo rodal ese mismo año se acortando aprovechando preparando el suelo plantando cercando y aplicando las medidas de protección o sea hay experiencias aquí en Durango en ese sentido aprovechando toda la información genética que existe disponible y toda la tecnología de producción de planta de calidad las herramientas para preparación del suelo y las labores bien tecnificadas de establecimiento de la planta existen buenos resultados de buenas experiencias entonces sencillo yo creo que al hablar de bosques artificiales pues básicamente yo creo que se refieren a Europa básicamente o a Chile donde ellos no tenían bosque ellos introdujeron sus bosques porque no había pinos en esa región históricamente geológicamente no existía los llevaron de fuera así que aquí concluiría yo con ese comentario con la finalidad de cerrar estamos a cinco minutos adicionales al tiempo disponible le pedía al doctor Vidal si puede hacer algún comentario relacionado con lo que acabamos de comentar de esta pregunta y con eso estaríamos cerrando el panel por favor nada más rápidamente ciertamente la larga historia de manejo puede llegar que hemos tenido puede llegar a pensar o hacer que algunas personas piensen que los bosques son artificiales y quizás en un sentido puede que en algunos lados lo sea por ejemplo el hecho de establecer la regeneración pues ya estamos induciendo algún tipo de especies sobre otras y sobre todo si cambiamos la composición porque a veces se hace eso a veces un bosque mezclado lo convertimos en un bosque de pino pero en un sentido estricto pues no serían bosques artificiales sino bosques manejados creo que ese sería el término más adecuado en donde hay cierto control sobre algunos aspectos de composición y estructura pero de alguna manera se cuida que todo el proceso que todo el funcionamiento del ecosistema se mantenga entonces no sería tan problemático hablar de bosques manejados bosques artificiales y definitivamente tiene otra connotación lo mencionó un poco el ingeniero Casian y bueno de alguna manera ese es otro concepto que obviamente podría discutirse más ampliamente ahí lo dejaría ingeniero con eso termino muchas gracias muchas gracias a todos con este último comentario del doctor Vidal Guerra estaríamos cerrando el panel y yo le pasaría la palabra a mi colega Elizabeth Galvez para que cierre el panel y nos dé un informe de el siguiente panel que tendremos dentro del marco de la fiesta del bosque adelante Elizabeth y yo les agradezco a todos los presentes toda su participación y ha sido muy muy enriquecedor sin duda gracias adelante muchas gracias ingeniero Mario muchas gracias a todos los panelistas que el día de hoy nos acompañaron con esta jornada tan interesante les recuerdo que se quedará grabada y vamos a estarla subiendo también a los diferentes espacios con los que contamos tanto en YouTube como en la plataforma del semicef agradecemos también a todos nuestros colegas mesoamericanos que se conectaron a esta jornada desde de Nicaragua de Honduras de Venezuela de Guatemala muchas gracias les recordamos también que en el marco de la fiesta del bosque vamos a tener algunos eventos entonces les compartimos el programa el día de mañana jueves vamos a tener también a las 5 de la tarde la transmisión de una charla virtual de mujeres en proyectos productivos artesanales entonces los invitamos el día de mañana a esta charla y también los invitamos a estar al pendiente a todas las actividades que vamos a estar realizando semana a semana de acuerdo con los diferentes ecosistemas en el mes del bosque muchas gracias y que tengan un excelente día gracias a toda la audiencia gracias compañeros les podía pedir si prenden sus cámaras para una foto final Eli por favor si bajamos y que todos prendan la cámara don Mario puede prender su cámara por favor muy bien ahora si una foto final ok la vamos a tomar en un minuto ok listo ya está ingeniero muchas gracias a todos y saludos que estén muy bien hasta luego muchas gracias muchas gracias ya estamos ya finalizamos el en vivo gracias estamos viendo muchas gracias 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 a todos y un gusto estar con los demás panelistas un saludo a todos un gusto conocerlo igualmente nos estamos viendo cualquier cosa gracias gracias que estén muy bien un saludo afectuoso desde Oaxaca a todos gracias hasta luego rudos desde Durango entonces esa plataforma con esa si no hay problemas mañana pero como mañana ya hay más gente esas horas aquí usando no ajá sí un saludo Gracias. 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 Gracias.